La seguridad de la que ahora goza todo el país fue alcanzada gracias a la entrega de todo un gabinete de seguridad, incluyendo al comisionado Arreaza Chicas. Un hombre originario de Chalchuapa Santa Ana, que nació un 16 de diciembre del año 1964, graduado de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, con adiestramiento en la Escuela de Carabineros de Chile, se incorporó como uno de los elementos fundadores de la PNC en sus inicios en el año 1993. Desde el comienzo en la Policía Nacional Civil se caracterizó por ser un funcionario de territorio, ya que desde que trabajó junto al presidente Nayib Bukele, siempre fue visto brindando seguridad en comunidades que antes eran asediadas por la delincuencia, pero desde la implementación del régimen de excepción y el Plan Control Territorial, la máxima autoridad de la institución policial recorrió colonias como el Tikal 1 y 2 en Apopa, donde continuaron erradicando la presencia de pandillas. Además, junto a miles de elementos policiales, brindó sus servicios en los cercos militares instalados en la comunidad Tutulichapa, Soyapango y muchas zonas más, acciones que fueron clares para lograr los grandes resultados en materia de seguridad, de los que ahora goza El Salvador. Distinguido por su acercamiento con la población salvadoreña, el que en vida fue el director general de la Policía Nacional Civil, ahora será extrañado por todo un país que agradece su sacrificio por sumarse a los esfuerzos para eliminar el cáncer de las pandillas, logrando ser fundador de un nuevo El Salvador.